Saben que a Carlos Meren también lo quisieron proscribir. Después les tocó ganar la elección. ¿Qué quedó demostrado? Que la gente lo que no quiere es que hagan política con Chicanas. Que realmente si quieren gobernar la provincia de La Rioja, que lo gobiernen y se presenten y ganen las elecciones como corresponde. Pero Sergio Casas ganó la elección y va a ganar su reelección porque este es el primer mandato que está llevando adelante. ¿Amplia mayoría de congresales participando? La mayoría no podría sesionar en Congreso si no tiene mayoría. Pero en el caso particular es amplia la mayoría que se ha dado cita, por cuanto te reitero, la representación política de todos los departamentos de Capital y de Capital están dadas a través de sus representantes políticos, intendentes y diputados, pero también por quienes conducen los destinos de los partidos justicialistas en cada departamento.